Miren, por algo en Colombia la canción más escuchada en Navidad es El Hijo Ausente. Esta canción es de Pastor López. Pastor López, la banda sonora de Dios. Dicen que era culona de Carolli. Bueno. Sirven la mesa para el ausente y siempre ponen el plato del ausente en la canción. Sí, es verdad. Está estudiado. Es la canción más escuchada y más solicitada en las emisoras que hay, sobre todo el 24 y el 31 de diciembre. Ponga su plato por el ausente. Eso es una decisión suya. Pero en la ausencia de Pastor López, dice uno, ¿y quién reemplaza a Pastor? Si es que todos... Oye, sí. ¿Quién toma su lugar? ¿Quién toma el lugar de Pastor? Pastor López, el de los anillos. Pues le quiero contar... Este anillo. Que se llama... ¡Jos... ¡Jos Gil! ¡Jos Gil! ¡Jos Gil, Pastor López! Y tú eres el segundo apellido, no se sabe. Ruiz. Ruiz. Lo cierto del caso es que este hombre ha heredado el talento de su padre. Yo lo sigo, sí. No sé qué número de hijo es porque hay una carramandada, como diría Mari Méndez. En el mariverso la carramandada es mucha gente. Una carramandada de gente, pero el hombre tiene el talento. Y creemos, 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 creemos al escucharle que este legado de Pastor es muy largo y que el hijo ausente se seguirá oyendo 100 años. ¡Jos Gil Pastor! ¡Jos Gil Pastor! ¡Jos Gil Pastor! ¿Qué tienes para decirnos? Yo veía que ya en diciembre ya no era lo mismo, porque murió y los niveles de estadísticas pues subieron mucho. O sea, el escucho, entonces eso me lo tuve en cuenta. Hace un año este joven empezó en la música. Yo empecé tocando el piano, entonces yo cuando, o sea, quise hacer unas clases de piano, le digo yo a mi mamá, mamá, yo quiero hacer unas clases de piano, mami, es la voz mía. Y me dijo, hijo, pues si a usted le gusta, usted sabe que yo lo apoyo, tiene todo mi apoyo. Pues claro, al decirme que se parecía, pues yo dije, voy a seguir esto. Que era montaje, que era un doblaje, que era playback, que no, que la modulación de los labios, que eso no pegaba, o sea, que no tenía el talento. Pues ya luego hice unos en vivos y ya se dieron cuenta de que sí era así. La gente me dice mucho que, pues ellos cierran los ojos y escuchan a mi papá. El timbalero fue músico de mi papá por tanto tiempo con él, pero si estuvo cinco, seis años, me imagino. Me dijo, terminamos un show y me dijo, Motti, vas a ser grande, me dijo. Vas a ser grande. Y pues yo, o sea, yo lo veo a él y hablar y todo, como se expresa y todo, o sea, como acordarse de eso, me da como, pone como sentimental. Pero a los dos menores no alcanzó porque eran muy pequeños. Jos Gil Pastor decidió mandar a hacer su propio anillo. La historia que tiene este anillo, bueno, no es tan larga, ¿no?, como la de los de él. Pero es una historia muy linda porque, pues ya yo al ver que para mi papá los anillos no eran como un lujo, sino como buena suerte, como un buen agüero, pues quise como también tener un amuleto, aparte, en ese lado. Mi papá los tenía rezados, ya eran rezados por un indio, pero pues este, no he tomado la decisión de hacerlo. Mi papá, pues si era creyente en esas cosas, yo por el momento no sé qué decisión tomar. ¿Qué tanto te sueñas a tu papá? Demasiado, la verdad, demasiado, porque yo montarme una tarima y yo ver que, pues, él no me alcanzó a escuchar, es algo, algo duro. Pero, pues yo sé que él de donde está, está feliz. ¡Hombre! Bueno, menos mal. Pero es un muchachito, tiene toda la carrera por delante. Tiene la carrera por delante y tiene el portafolio por detrás, mi amor, porque es que ració y le entregaron un testimonio. Él no va a brillar con éxito, con una, sí, con una leyenda. Claro, yo lo quiero felicitar a él por el nombre, porque se llama Joss Hill Pastor López, porque es que si fuera yo sería Fosil Pastor López. Yo, Fosil Pastor López. A ver, quiero recordar dos cosas. A ver. Este programa no se trata de los peliteñidos. Sí, correcto. Pero, insolano, te hago una pregunta, ¿el nombre de Pastor es Pastor o es el apellido? No, es el nombre. Es Pastor. Sí. Bueno, divino Joss Hill Pastor, me parece divino. ¿Y Fosil Pastor? Mari le diría Shepard López. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!